¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¿Tienes saber cómo cocinar la comida? No hay idea Porque tengo comida, pero tiene que cocinar Creo que necesitamos un fuego para esto Sí, sé cómo hacer un fuego ¿Tienes saber cómo? No Ok, ven, voy a enseñar Creo que necesitas la luz Voy a enseñar Voy a entrar en estos bosques Aquí Grabar la luz Keep pressing The left click On the mouse Ok Ahora tengo... Después de eso De nuevo Keep... ¿Puedes verlo? Está en la tierra Sí, veo Ahora split Press the left click Yes Come here Come here inside the bar Put it on the ground This is the ground Ok Uh... Now you need to have something from the tree Do you have a knife? Ok Just fall You don't have a knife? Ok, ven aquí ¿Qué? Abre este cerdón. Está en el piso. Usa para recargar el árbol cero. Desde el árbol. Coloca el cerdón en manos. ¿Sí? ¡Ay! Sí. ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? No hay mucho Hazlo en la mano Ven aquí ¿Dónde está? Está en la tierra, ¿crees que encontiste? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí. Estás agotado. No quiero que te mueren. Ven aquí, hermano. Ahora, guarde el corte en la mano. Y combina con el... El pecho. Combina con el pecho. No, no... Ok, 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 ok. Ven aquí, acerr, acerr, acerr. Ven aquí, ¿cómo se hace? El corte en la mano. ¿Y si han sido más rápido? ¡Y si! Tiene un corte en la tierra, ¿no? ¡Gracias! El corte con el barco escuro. Esa es la misma cosa, pero no creas una fuente. Cambiéndolo con la rueda de la maíz. Aquí, ven aquí, aquí. Ante mi. Aquí. Abriéndolo y combinándolo. Pero no creas una fuente de la fuente, creas una rueda de la rueda de la maíz. Cambiéndolo con la rueda de la maíz. ¿Puedes encontrarlo? Oh, sí. Un Drill Kit. Sí, sí, sí. Un Drill Kit. Sí. Eh... I will get more wood. Stay here, because you are starving. I'm afraid you are going to die. Stay here, don't move, ¿ok? Ok. No, no, no. Yes, light the fire, nice. So now we have fire. But we need more wood, I will bring the wood. Ehh... ¿Puedes ver aquí? Tienes un parque largo. Haz el parque largo aquí. Y hazlo con el piso. Hazlo con el piso. Hazlo con el piso. Así que puedes poner el piso en el piso. ¡Oh, Dios mío! Hazlo con el piso. Ahora, mezclamos con el piso. Poné el piso en el piso. Voy a traer más de piso. Sí, genial. Sabes cómo cocinar. Bien. Deja que se mueva por un círculo completo. Solo un círculo. Círculo, no, 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 no. No, 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 no. Tienes que cocinarlo, así que tendrás que cocinarlo antes de cocinar No Y mantendrarte para un tiempo Pero es peligroso cocinarlo en lugares abiertos, especialmente en la noche Porque otros jugadores verán Y verán el fuego Sí Ok, hay otros lugares para ti Ok, chico Tengo que dejarlo ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Me también El pecho No, 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 no No, no, no No, no, no Hola, ¿te está bien? ¿Qué tal? 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 Sí, ya estábamos Justus spawned in ¿Estás juntos? Sí, nosotros tenemos un... ... solo tenemos un... ... solo tenemos un respawno ... así que... ... solo nos respawnamos con nosotros ¡Buen, buen! ¡Buenos días! ¡Adiós! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Esta es la zona de la gente que utiliza para la gente. Se vean a veces 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 a veces. Antes de comer, a veces 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 a veces. Dejad ver si se vean un lado. Ok, como vengan. Pero son mideos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te ve mi? ¡No me carabas! ¡Gracias! 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 Trae tu cabeza, hermano. Trae tu cabeza. Trae tu cabeza, hermano. Trae tu cabeza. Es que intenta. Está intentando. Hablando. ¡Adiós! El zombo no se encontré en el nama. ¡Dale! 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 Hola, amigo ¿Eso es tu amigo que trató de golpearme? Hola ¿Puedo hablar? No estoy hablando No puedo escuchar Yo soy amable Si, eres amable ¿Puedo hablar? ¿Dónde está el hombre que intentó disparar? ¿Dónde está el hombre? Yo looté a ellos ¿Por qué te quedaste con ellos? Porque soy nuevo Soy un hombre ¿Cómo es que eres nuevo y llegas con este jugador? ¿Qué te lo dices? ¿Puedo llegar a ti? Sí, tienes que poner el arma ahí y luego llegas porque no confío ¿Qué? ¿Cuál es el arma ahí? ¿Puedo llegar sin el arma? ¿Puedo llegar a ti? ¿Puedo llegar a ti? ¿Puedo escuchar? Sí Pero no sé No se lo que es el arma Ok Sí, sí Zero Zero, ok Ok ¿Puedo llegar aquí en el asfal ¿Puedes venir? No, ven, tú ven. Estoy muerto. ¿Cómo es que tienes muerto? ¿Qué pasó con ti? ¿De dónde? ¿De dónde? De la letra aquí. Dos veces. No me confío en ti. ¿Vale? 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 No me maté, por favor. No me maté. 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 Hay cinco taljugot. ¿Verdad? Oh, mi Mate. Oh, mi Mate. Oh, mi Mate. Broken bone. ¿Verdad? El hallo el Violeta. ¿Lo os ala? themado. Broking point Drink man, drink ¡Gracias! 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 هذا اللي قاتل قبل مع طنه هد ... 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 pero no se puede conseguir el piso de la zona de la zona del piso pero dijo que no se puede conseguir que haya dos peces en el piso de la zona del piso en el piso de la zona de la zona del piso y se muere en el piso pero no se puede conseguir pero en todos los momentos me quedé en cuenta que yo no me quedé pero antes de que me quedé y cuando yo sepáis cuando yo le dije Cuando me pregunté sobre el shot gun, me pregunté que no hay nada de rincón. De hecho, como yo vi, el shot gun tiene 6 rincón. Entonces, me pregunté sobre el shot gun. Pero no me pregunté sobre el shot gun. El problema es que cuando me pregunté sobre el shot gun, no me pregunté sobre el shot gun. Como me decía, me pregunté sobre el que es muy difícil. Gracias por ver el video.